Suscríbete a nuestro boletín Los asistentes a un parque de diversiones en un muelle de Daytona Beach, vivieron momentos de terror el jueves al ver una montaña rusa descarrilarse con 10 personas a bordo. Dos de ellas cayeron 34 pies de altura y 6 fueron trasladadas al hospital. Según Fox 35, los bomberos recibieron una llamada acerca del accidente de la montaña rusa a las 8.31 p.m. El departamento de bomberos de Daytona Beach, compartió detalles del incidente en su página de Twitter. Un total de 10 personas fueron rescatadas del viaje, tuiteó el departamento. La entidad además compartió un vídeo de los bomberos rescatando a aquellos atrapados en la montaña rusa. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas de los afectados. El carro del medio, que contenía a cuatro personas más, se descarriló parcialmente, mientras que el carro trasero, que contenía a otras dos permaneció en la pista, dijo el departamento de bomberos. Todos los involucrados fueron mantenidos en su lugar por los cinturones de seguridad, dijo el departamento. El departamento de bomberos de Daytona Beach agregó que no sabían qué causó que el carro funcionara mal y se descarrilara. El incidente en Daytona es otro que causa controversia sobre la seguridad de las montañas rusas. Suscríbete a nuestro boletín en mayo de 2017. Ocho personas quedaron atrapadas en una montaña rusa a 120 pies de altura en Six Flans en Arlington, Texas. En el carro del aparato se encontraban varios adolescentes que esperaron para tres horas para ser rescatados. Christian Chani, un estudiante de la secundaria de Durant que viajaba con un amigo en ese momento dijo a KTBS que lo primero en que pensaron fue en orar. Mi amigo y yo pensamos que íbamos a morir, solo porque había un rayo, y no creíamos que nadie supiera que estábamos allí, dijo. ¡Suscríbete a nuestro canal!